¡Hola! Soy Nicolás Soraya y esta es la edición central de Paro Noticias. En esta edición les mostraremos un resumen de lo que ha sido el paro hasta el momento y lo que se nos viene la próxima semana aquí en Boche. Las actividades comenzaron el día miércoles, luego de que se aprobara el paro con una participación masiva de los estudiantes. Ante la ambigüedad de la declaración de la escuela, se convocó una concentración de estudiantes donde nos manifestamos para exigir que se respetara nuestra decisión de parar y que existieran garantías necesarias para permitir la participación. Durante la semana se llevaron a cabo distintas actividades, entre ellas talleres. Para nombrar solamente algunos está el taller de jacatón, orientado al desarrollo de aplicaciones que puedan servir de apoyo para la movilización. También están los talleres de subcontratos, que trataron sobre la aplicación de este sistema en Chile y en nuestra universidad. El día jueves se hizo usted, que contó con una alta participación. Aquí se evaluó de buena manera la actividad realizada en el paro. Y además se fijaron actividades para los próximos días. Además de las actividades que ya están registradas, se produjeron un montón de actividades, como por ejemplo el pasacalle, la radio piensa, que busca llamar a todas las radios y tirar el rollo del movimiento estudiantil. La comisión barrio, la comisión barrio, revisar actividades acá en la plaza que está enfrente del Santo Isabel. Discutir el rol del ingeniero, un foro con los portuarios y la CTC, una peña y actividades con compañeros secundarios que están acá. El Darío y el Insuco, el Darío Salas y el Insuco. La Asamblea Ciudadana, que fue levantada por eléctrica. Hacer un jaca por la educación en frente a la moneda. Y hacer una evangelización del movimiento estudiantil. Ir casa a casa y decir, ¿tiene un segundo para hablar del movimiento estudiantil? Eso no hace caber, así que, participen. Además de esto, se han realizado actividades varias, como el foro del Cefech sobre el proyecto educativo, la pintatón de lienzo, salida de la batucada y la peña movilizada, que estuvo buenísima y con una muy alta concurrencia. Como ven, han pasado hartas cosas durante esta semana, al menos a nivel interno. Esto sin tomar en cuenta el trabajo constante que han estado realizando las comisiones, como es el clásico ejemplo de la micropianza. Sin embargo, también hay otras comisiones, como la técnica, la creatividad, la comisión difusión... ¡Eeeeh! Así que el llamado es a informarse para poder participar más activamente de la movilización. También hubo otra actividad este sábado, donde se comenzó la construcción de una estructura, digamos una especie de estatua, que nos va a acompañar durante las próximas marchas. A propósito de marchas, la Confecha ha convocado a Paro Nacional el 26 de junio. A este paro ha adherido la CTC, Confederación de Trabajadores del Cobre, la FTP, Federación de Trabajadores Portuarios, la CUT y Trabajadores de la Salud. Así que la invitación es a que participemos una vez más de esta marcha, y a tomar en cuenta la importancia de la unión y solidaridad entre los distintos actores sociales en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan como sociedad. Para ir finalizando esta edición de Paro Noticias, les recordamos que el lunes y martes serán las votaciones para la revalidación del paro. Así que voten para que el trabajo continúe. Y por último, si es que aún no sabes cómo aportar a la movilización, este viernes saldrá un flashmob, el jaca por la educación. Así que ya no tienes excusa para no involucrarte. Lo que vamos a mostrar es aumentar nuestra moral como movimiento estudiantil, ya que se viene una lucha muy larga, y también mostrarle al resto de la sociedad que nosotros tenemos mucha fuerza y que la vamos a usar en un buen fin. Así que nos vemos la próxima semana y en la próxima edición de Paro Noticias. La opción sí obtiene 60,48%. Por lo tanto, Boucher, continúe en paro una semana más. ¡Suscríbete al canal!